Muy buenas noches, bienvenidos a este pleno de carácter ordinario en los días ya previos de nuestra Navidad y casi ya a la vuelta de la esquina del próximo año 2022. En primer lugar, dar la bienvenida a todos los concejales, a la secretaria, pedir disculpas y agradecer y lamentar por el retraso que se está produciendo en el comienzo de este pleno. Y así que, sin más, si os parece, pasamos al primer punto del orden del día en el que dice aprobar los borradores de las actas de las sesiones anteriores de fecha 5 del 11 del 2021 y 24 del 11 del 2021 en primera y segunda convocatoria. ¿Alguna aclaración al respecto? Pues pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el primer punto del orden del día. El segundo punto dice dar cuenta al pleno del nombramiento de don Diego Moreno Fernández como miembro de la Junta de Gobierno Local y como tercer teniente de alcalde. Tiene la palabra la señora secretaria. Nombramiento de don Diego Moreno Fernández como miembro de la Junta de Gobierno Local. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 38 del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, se da cuenta el pleno del decreto de alcaldía 2021-972, de 11 de noviembre, por el que se procede a designar como miembro de la Junta de Gobierno Local al concejal don Diego Moreno Fernández, institución de doña Raquel Palos Cross, siendo efectivo su nombramiento desde el día siguiente al de su firma. Nombramiento de don Diego Moreno Fernández como tercer teniente de alcalde. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 46 del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, se da cuenta el pleno del decreto de alcaldía 2021-971, de 11 de noviembre, por el que se procede a designar como tercer teniente de alcalde al concejal don Diego Moreno Fernández, institución de doña Raquel Palos Cross, siendo efectivo su nombramiento desde el día siguiente al de su firma. Pues simplemente como dar nombramiento, pasaríamos al tercer punto del orden del día. Dice informar favorablemente el anteproyecto para la modernización de la red de riego de la comunidad de regantes del Guadalopillo, declarando su sostenibilidad social. Tiene la palabra la señora secretaria. Puesto en conocimiento de este ayuntamiento, a través del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, el trámite de audiencia del entreproyecto para la modernización de la red de riego en la comunidad de regantes del Guadalopillo, cito nuestro término municipal y solicitado dicho departamento que este ayuntamiento se pronuncie sobre la necesidad de someter o no a evaluación de impacto ambiental ordinaria el proyecto referenciado, así como un pronunciamiento expreso sobre la sostenibilidad social del referido proyecto, visto que el referido anteproyecto pretende mejorar la red y asistente de riego en toda la zona donde la referida comunidad ya posee riego, visto asimismo que dicha mejora va a redundar sobre el elevado porcentaje de vecinos y agricultores de Calanda y que además va a suponer un ahorro de agua de riego, por todo lo cual la Comisión de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente de 21 de diciembre de 2021, por unanimidad resistente, propone al Pleno la adopción del siguiente informe. Informar favorablemente el anteproyecto para la modernización de la red de riego en la comunidad de regantes del Guadalopillo. Segundo, declarar la sostenibilidad social del mencionado anteproyecto. Tercero, comunicar el informe que emita el Pleno de la Corporación al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. ¿Alguna intervención? No. Bueno, pues bien, como se ha dicho ya por parte de la secretaria, esto es un proyecto importante de una obra de regadío, de adecuación, de modernización, sobre todo para la reducción del consumo de agua y ampliación de la zona regable. Y la verdad es que, bueno, después de los trámites pertinentes, pues este ayuntamiento sigue trabajando en ayudar de la manera que mejor podemos para que, como diga, estos proyectos se hagan realidad. Sin más, pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Y votos a favor? Pues, por unanimidad de los asistentes, se aprueba el tercer punto del orden del día. El cuarto punto dice aprobar la bonificación del licio por declaración de especial interés de vivienda de nueva construcción en Plaza San Blas, número 17. Tiene la palabra la señora secretaria. Visto que por este ayuntamiento se aprobó la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, incluyéndose un artículo referente a exenciones y bonificaciones, en el que se establece que, cumpliendo los requisitos estipulados en el artículo 20, exenciones y bonificaciones, se podrá ser beneficiario de una bonificación del licio dependiendo la cantidad de la bonificación de la cuota tributaria correspondiente. Vista la instancia de fecha 29 de noviembre de 2021, suscrita por doña Raquel Palomo Bosque, en la que solicita que por este ayuntamiento se declare la construcción de su vivienda de especial interés y utilidad pública, aportando junto a la solicitud a la documentación requerida para ser beneficiario de la bonificación anteriormente mencionado. Visto el informe favorable de la arquitecta técnica municipal y considerando que la cuota tributaria que le corresponde a pagar al asistente sería de 2023, con 96 euros en el concepto de licio y que en la referencia de ordenanza se establece una bonificación del 95% de las obras cuya cuota tributaria no supere los 2.105 euros, la Comisión de Hacienda y Personal y Ahorro Energético, de 21 de diciembre, propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, declarar la reforma de la vivienda de doña Raquel Palomo Bosque de especial interés y utilidad pública. Segundo, conceder al asoitante una bonificación en licio de la obra que va a ejecutar por un total de 2.473 euros, tal y como reza el artículo 20, sanciones y bonificaciones, apartado B de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre constataciones, instalaciones y obras. Muchas gracias. Tiene la palabra el aportado del Grupo Socialista, la señora Vicky Sánchez. Buenas tardes a todos los aquí presentes y los que nos van a ver por los medios telemáticos. El punto de aprobación de la bonificación del licio es una buena noticia, ya que una familia viene a vivir a Calanda y, además, esa familia tiene la suerte de contar con tres pequeños adorables que aumentarán el número de niños de Calanda. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señora Sánchez. Como bien se ha dicho aquí, pues bueno, este es punto, es una bonificación del licio a una familia, a unos jóvenes de Calanda, menores de 35 años. Y esta es una de las medidas de las que este equipo de gobierno puso en marcha en el pasado año 2020 y que ya hemos visto varias personas a las cuales se han podido beneficiar de una medida fiscal en la cual ayuda, en cierta medida, a la implantación en el territorio de población. Yo creo que los ayuntamientos tenemos que, en la medida de nuestras posibilidades, seguir incentivando todo este tipo de medidas porque a la larga es una pequeña ayuda, pero que, como digo, que al final una familia se instale en nuestro municipio, como bien se ha dicho, con tres niños y que nos pueda ayudar a seguir creciendo al municipio, pues siempre es muy importante. Y yo tengo que decir que estoy muy satisfecho, estamos muy contentos de que una nueva familia se pueda instalar en nuestro municipio y pueda recibir una ayuda más. Y, sin más, pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues, por unanimidad de los asistentes, se aprueba el cuarto punto del orden del día. Y el quinto punto dice aprobar el presupuesto general municipal para el ejercicio 2022. Para explicar el presupuesto tiene la palabra el concejal delegado Óscar López. Muchas gracias, Alberto. En primer lugar, buenas tardes a todos los que aquí nos acompañan y a quienes nos sigan a través de los medios digitales y de la comarca. Antes de comenzar con la explicación del presupuesto, me gustaría agradecer en primer lugar a Yolanda, nuestra secretaria, por la engente y la importantísima labor que ha llevado a cabo para que estos presupuestos puedan elaborarse y puedan salir adelante con el nivel de precisión y de exactitud con el que hoy se plasman y al resto de los técnicos del ayuntamiento que lo hacen posible y especialmente, como no puede ser de otro modo, a Julia Sanz por el trabajo arduo que ha llevado a cabo en la actualización de los mismos, en concreto en el capítulo de personal ante las modificaciones que ha sufrido durante estos últimos días. Comenzando ya propiamente con lo que son los presupuestos, es decir, que se configuran, como todos los años explico, con la previsión de gastos y la estimación de ingresos que se ha llevado a cabo en los últimos años cerrados, en concreto con el nivel de vinculación y de liquidación del año 2020, que se trata de unos presupuestos basados en la austeridad, en el control interno del gasto público, en la búsqueda de la eficiencia y la gestión municipal, haciendo frente a las necesidades derivadas de la actual situación sanitaria y la situación económica derivada de la misma, que supone por un lado la reducción de ingresos y por otro el incremento de gastos en determinadas materias, como por ejemplo aquellas que se dedican precisamente a las llevadas a cabo para cumplir con las medidas sanitarias de desinfección o de limpieza. En este sentido, decir que el objetivo de estos presupuestos de este ayuntamiento y de esta corporación y del equipo de gobierno no es otro que mantener el compromiso con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera y que en definitiva los calandinos y los ciudadanos de este municipio gocen de una administración bien gestionada. Para ello, el presupuesto del ejercicio del año 2022 se caracteriza por el mantenimiento actual del nivel impositivo, lo que de facto y en realidad, en términos reales diríamos, supone una reducción o al menos un mantenimiento de la presión fiscal sobre los ciudadanos ante la carestía de determinados servicios de primera necesidad o productos de primera necesidad, como sería la energía. Para que en definitiva, ante los manidos términos que se llevan a cabo y que se utilizan en otras administraciones públicas, la administración pública, el Ayuntamiento de Calanda en este caso, también pueda ser una administración tractora de lo que sería la salida de una crisis sanitaria o lo que podría ser una crisis económica. Comenzando con el presupuesto y comenzando con el estado de ingresos en este caso, pasaré a analizarlo por capítulos y me detendré en aquellos asuntos que considero más relevantes. El primero de ellos, el total del estado de ingresos asciende a 5.322.098,16 que debe tenerse en cuenta que se ha reducido significativamente con respecto al del año anterior, al del año 2021, principalmente porque no se contempla, como sí que se hacía en el presupuesto anterior, el ingreso derivado de la financiación de la obra del pabellón multiusos y porque las subvenciones que procedían del plan Miner, que se contemplaban en el año 2021, ya no se tienen que contemplar en el año 2022. Comenzando con el capítulo primero, que como he dicho es el relativo a los impuestos directos que se congelan para el año 2022 y que comprenden el impuesto de bienes inmuebles, el impuesto a actividades económicas, el impuesto de vehículos de tracción mecánica y el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, el que comúnmente se conoce como impuesto a la plusvalía y que entre ellos destaca el impuesto sobre bienes inmuebles con una cuantía de 868.129 euros, que supone un 16,31% del total del presupuesto. En este sentido, debe tenerse en cuenta que estos impuestos directos sufren un decremento en el conjunto total del 11,44% con respecto al presupuesto municipal del año anterior, motivado en gran medida de la reducción del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y teniendo en cuenta a sí mismo las respectivas bonificaciones que se han ido haciendo a lo largo de este periodo y que se han tratado precisamente en el punto anterior del orden del día. En cuanto al capítulo segundo, que es el relativo a los ingresos que provienen de los impuestos indirectos y en concreto, como bien decía, el que se contemplaba en el punto anterior del orden del día, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que asciende a 54.600 euros, representando un 10% de lo que sería el presupuesto de este capítulo. Teniendo en cuenta lo anterior, pasamos al capítulo tercero, que es el relativo a los ingresos previstos de operaciones corrientes por tasas, precios públicos y otros ingresos, que asciende a un total de 1.648.275 euros, un decremento del 1,41% con respecto al presupuesto municipal del año anterior y aquí debe tenerse en cuenta un hecho relevante, que es la reducción de los ingresos y la disminución del peso económico, dado que por normativa derivada de la pandemia, el centro residencial Calanda, el Instituto Municipal de Servicios Sociales, tiene que dejar cuatro camas libres. Atendiendo también a lo anterior, debe tenerse en cuenta que, como el resto de los capítulos, se calcula teniendo en cuenta los derechos que se prevén liquidar en el ejercicio actual y las modificaciones aprobadas en el pleno de esta corporación a lo largo de este periodo. El capítulo cuarto es el relativo a las transferencias corrientes, que se prevé superior en su totalidad al previsto en el año anterior. Para el ejercicio 2022, se consigna un importe de 1.110.609 euros, puesto que el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2022, la ley de carácter anual, prevé un incremento del 4% en la participación de los tributos locales en los tributos del Estado y que se recogen diferentes subvenciones para gasto corriente que se prevén por parte de otras administraciones públicas, como por ejemplo las relativas a la educación de adultos, la guardería, el plan de igualdad o el fondo de cooperación local de la comunidad autónoma y otras que provienen de instituciones privadas, como serían, y como ya se recogió en el presupuesto del año anterior, la relativa a la colaboración o los contratos de patrocinio que van a llevar a cabo las empresas para la organización del World Paddle Tour. Elemento este significativo, por la parte que me corresponde también como concejal de deportes, creo que es un ejemplo significativo de lo que es y de lo que debería ser, más bien, la colaboración público-privada que también se nos exige por parte de muchas otras administraciones y que creo que este ayuntamiento fue ejemplo de ello durante el pasado mes de agosto. El capítulo quinto es el relativo de los ingresos patrimoniales que provienen de las rentas de inmuebles y que ascienden a 97.888 euros. Hay que tenerse en cuenta, asimismo, que en este capítulo se tiene en cuenta el ingreso asignado en el presupuesto del ejercicio anterior, puesto que se ha consignado el canon de la concesión de la empresa de Aridos y Asimpanú. En el capítulo sexto, las enajenaciones de inversiones reales que comprende los ingresos por la transacción de parcelas rústicas en tramitación que supone 7.300 euros y se consigna este importe en previsión de la venta de suelo tanto industrial como rústico que se va a llevar a cabo. Y el capítulo séptimo, relativo a las transferencias de capital del presupuesto de ingresos, se calcula en base a las subvenciones solicitadas y las que se prevén que se concedan o, en su caso, han sido concedidas por entidades públicas y privadas. Debe tenerse en cuenta que asciende a 1.145.384 euros, constituyendo un importante papel dentro del presupuesto total, puesto que es un 21,52%. En este sentido, y como anunciaba en la introducción del presupuesto, destacar que no se tiene en cuenta en el presupuesto del año 2022 las subvenciones que eran cuantiosas en torno a los 800.000 euros derivadas del plan Miner, porque ya se tuvieron en cuenta en el ejercicio anterior y que cobrará una especial relevancia en este año, en el ejercicio del próximo ejercicio, del 2022, el plan de obras y servicios de la Diputación Provincial de Truel, que supone alrededor, en torno a las previsiones y las noticias que hemos tenido, en torno a 350.000 euros. Por último, el capítulo octavo, relativo a los activos financieros, que es nulo, no consta de ninguna cuantía, y el relativo a los pasivos financieros, que igualmente es de cero euros. Entrando en el estado de gastos, que, como bien saben, supone la contrapartida del estado de ingresos y que, por lo tanto, asciende a lo mismo, a 5.322.098 euros, comenzaré también exponiendo cada uno de los capítulos y, en última instancia, el capítulo de inversiones y el anexo de inversiones. En primer lugar, con respecto al gasto de personal, existe una correlación entre los créditos del capítulo 1, del gasto de personal incluidos en el presupuesto, y el anexo de personal de esta entidad local, siendo su importe global de 2.050.450 euros, de conformidad con lo establecido en el proyecto de ley de presupuestos generales del estado para el año 2022, teniendo en cuenta, asimismo, que las pagas extraordinarias se corresponden con los valores vigentes al 31 de diciembre del año anterior. En cuanto al capítulo segundo, que es el importe del gasto en bienes, servicios y transferencias corrientes, consignado en el presupuesto municipal, asciende a un importe de 1.427.622 euros, lo cual supone un incremento casi inapreciable del 0,33% con respecto al mismo gasto del presupuesto anterior. Debe tenerse en cuenta que, como explico todos los años, este es el capítulo que se dedica a los gastos corrientes por la prestación de diversos servicios y diversos bienes del ayuntamiento municipal y otros, como por ejemplo, el análisis de agua, el mantenimiento de programas o los delegados de protección de datos, así como la limpieza y desinfecciones. Importante en este capítulo, que ya lo tratamos en comisión y ya lo hemos tenido en cuenta, es que si bien es cierto que no varía demasiado con respecto al año anterior, que es del 0,33%, sí que se ha llevado a cabo lo que sería una reorganización de cuentas, ya que la cuenta 226338, que es la que se dedica a las fiestas populares y festejos, ha sido desglosada y se han extraído de la misma en torno a 10.000 euros para el pago del canon de la organización del World Padel Tour, del World Padel Tour Challenger. En segundo lugar, que se extraen asimismo 34.500 euros para la cuenta 226.432, que está rubricada como información y promoción turística, y que ahí se contemplará elementos como, por ejemplo, los relativos a la mesa de turismo y a la actualización de diversos equipamientos del centro Buñuel Calanda. Y además, también se ha quitado, se ha extraído y se ha colocado en otra cuenta 16.000 euros que van destinados al convenio con la Asociación Musical Gaspar Sanz y que se plasma en la cuenta 480334, que analizaré posteriormente. El capítulo tercero es el relativo a los gastos financieros recogidos, a los gastos financieros, y que encuadra los siguientes, los intereses por crédito de la Ibercaja por inversiones varias, en caja rural por la depuradora de la Fuenzalada, en comisiones por importe de 10.000 euros, y en total un importe de 12.012 euros, que supone un decremento del 0,08% respecto al año anterior. El capítulo cuarto es el relativo a las transferencias corrientes, que comprenden los créditos por aportaciones del Ayuntamiento sin contraprestación de los agentes receptores y con destino a operaciones corrientes. Destaca en este sentido el incremento en materia de la asistencia social primaria, que pasa de 20.000 euros a 35.000 euros en este ejercicio 2022, dadas las necesidades económicas que son conocidas por todos en este Ayuntamiento, y una fuerte apuesta por lo que sería la Asociación de Comercio, Industria, Turismo y Servicios, con la cual se suscribe un convenio de 17.500 euros. Además, debe tenerse en cuenta que se mantienen las subvenciones para el resto de las asociaciones, debiendo destacarse en este sentido, en primer lugar, que además de las subvenciones que se otorgan a las asociaciones deportivas, se suscribe un convenio con el Club Deportivo Calanda de 10.000 euros para apoyarles con motivo del ascenso a la categoría de regional preferente y ante el mayor gasto y necesidad económica que conlleva este ascenso de categoría. Y, por último, tener en cuenta en este capítulo cuarto que la aportación del Ayuntamiento de Calanda al Centro Buñuel Calanda también asciende de 31.000 a 40.000 euros en el próximo ejercicio. El capítulo quinto es el relativo al fondo de contingencia, exigencia normativa estatal, y que prevé unos créditos por importe de 26.004 euros y que constituyen el 0,4% del presupuesto. Entrando ya en el capítulo sexto, que es el relativo a las inversiones reales, destacar que tiene un importe de 1.398.000 euros financiados en gran parte por recursos afectados procedentes de subvenciones o transferencias de capital con contribuciones especiales de operaciones de crédito a largo plazo y con recursos propios. Para analizar estos destacaré simplemente aquellas subvenciones que tienen una mayor importancia, teniendo en cuenta además que muchas de las que no voy a mencionar y que se encuentran en el anexo de inversiones estarían en todo caso condicionadas a la existencia de subvenciones, procedo a analizar aquellas que con gran porcentaje de seguridad se llevarán a cabo por cuanto están vinculadas a fondos propios del Ayuntamiento. La primera de ellas es la que se destina a pagar el camión de basura a través de renting y que asciende a 14.036 euros. Esta cuenta es decir que puede variar a lo largo del año en función de, ya como se habló en comisión, en función del mes de entrega efectivo del camión de basura, en función de que tengamos que pagar más meses de renting o no y que la cuantía que en su caso sobre podría dedicarse a otras inversiones. En segundo lugar, una obra que es necesaria como es la de la solera de la ampliación del cementerio con 32.000 euros. En tercer lugar, y dentro del marco de las actuaciones llevadas a cabo para la promoción turística de nuestro municipio, la escultura a don Luis Buñuel, una de las personas más reconocidas y relevantes de nuestro municipio, con un importe de 33.275 euros. En segundo lugar, siguiendo y también como mencionaba anteriormente, el apoyo al deporte se ha considerado clave en estos presupuestos del Ayuntamiento de Calanda y por ello se lleva a cabo además una mejora del alumbrado del campo de fútbol que supondrá en este año y dentro de un programa plurianual de financiación del mismo de 19.596 euros. Destacar que no solo es necesario por la mejora que supone de lo que es la luminaria del propio campo de fútbol, sino que también es necesario en términos de ahorro energético en vistas de la situación que estamos padeciendo. En quinto lugar, la amortización de la piscina climatizada, una obligación ineludible de este Ayuntamiento por importe de 64.800 euros. El sexto, las obras necesarias y exigidas para condicionar el vertedero municipal a la normativa actual con 20.200 euros en este ejercicio a la espera de conocer y concretar las medidas exactas que se deben llevar a cabo. Y de nuevo, en séptimo lugar, por cuanto están en este orden en el anexo de inversiones y también en materia de deporte, la renovación del gimnasio y la remodelación y traslado del Parque de Calistenia que actualmente se encuentra al lado de la Casa de Cultura Víctor Romero y que ascienden respectivamente la renovación del gimnasio a 36.500 euros y la remodelación, ampliación y traslado del Parque de Calistenia a 11.000 euros. Por último, destacar la reparación de caminos por cuanto estos son un elemento muy importante vertebrador de la actividad económica de nuestro municipio principal como es la agricultura y que se dota de 45.000 euros. Si bien es cierto que parte de estos 45.000 euros vendrían subvencionados por parte del Plan de Obras y Servicios de la Diputación Provincial de Teruel. Finalizado este capítulo sexto, que si bien es cierto que tiene más inversiones, considero que estas las más importantes, paso al capítulo séptimo, que es el relativo a las transferencias de capital que comprenden 15.100 euros y que suponen una aportación a la mancomunidad por la inversión en abastecimiento de agua potable. El capítulo octavo es el relativo a los activos financieros que es de 0 euros y el capítulo noveno es el relativo, comprende los pasivos financieros que en el cual se encuadran los gastos por amortización, devolución de depósitos y fianzas, dentro de los cuales se encuadra precisamente la amortización del préstamo relativo a las obras de mejora y acondicionamiento del pabellón multiusos. En definitiva, como decía en la introducción y ya para finalizar, concluir con estos presupuestos, decir que son unos presupuestos austeros, basados en la moderación, sin ilusionismo presupuestario, como se dice, y que se basan en lo que es la realidad económica de nuestro país, con la carestía generalizada de determinados productos, como la energía y que ha supuesto un incremento del coste en el año 2021 de 132.000 euros, lo cual conlleva una reducción muy importante del margen de actuación que tiene este ayuntamiento en términos de recursos propios. Y para finalizar, también tener en cuenta que el hecho de no aumentar la presión económica a los ciudadanos con la congelación de tasas y de impuestos municipales supone de facto un ahorro a los hogares, por cuanto consideramos, este equipo de Gobierno considera que lo que no se puede hacer es llevar a cabo una repercusión del mayor gasto que tiene el Ayuntamiento de Calanda a los ciudadanos que ya de por sí sufren un incremento en sus gastos cotidianos, en los gastos de sus hogares, en términos de, por ejemplo, energía. Por lo tanto, este ayuntamiento y este equipo de Gobierno cree que esta institución debe ser un dique de contención ante las dificultades económicas que puedan sufrir los vecinos de Calanda y, por lo tanto, se lleva a cabo esta congelación de tasas. Así que, sin más, gracias por escuchar esta exposición y quedo a la disposición de cualquier pregunta o duda que pueda surgir y, si no puedo contestarla en directo, pues intentaré contestarla en comisión o en próximos plenos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ruengo. Y por parte del Grupo Socialista tiene la palabra la portavoz, la señora Vicky Sánchez. Muchas gracias, Óscar, por tu explicación. Y ahora, pues, vamos a dar la opinión que tenemos nosotros sobre los presupuestos que nos habéis presentado. A ver, hay cosas que son inamovibles, no podemos decir nada, pero hay otras en las que sí que tenemos opiniones diferentes, claro está. Por ejemplo, la senda del Guadalopillo. Se hizo un proyecto completo, aprobado por la DGA y con el visto bono de la Confederación Hidrográfica del Ebro, y solo había que reponer lo que se llevó la riada hace varios años. Pero, si no se ha hecho hasta ahora, se debería haber dejado de publicitar dicha senda o decir que estaba cerrada, me refiero en las páginas donde se publicita. Porque es una senda atractiva y la gente de fuera ha seguido viniendo con la intención, claro, de recorrerla. Y, sorpresa, es impracticable. En estos momentos, en esos momentos, para los senderistas, el Ayuntamiento de Calanda quedaba muy bajo en el escalafón de sus opiniones. Ahora nos decís que Confederación ha dado el permiso para repararla, lo ha dado ahora. Bueno, pues si la Confederación ha denegado el proyecto, pero creímos entender que nos habíais dicho que justo ahora lo había aprobado. Bueno, pues nos sigue pareciendo una cantidad mínima para un proyecto que era turístico y estaba parado hace mucho tiempo. Así es como queréis hacer de Calanda un destino turístico, sin mantener lo que ya tenemos. Por eso sabéis que hemos estado preguntando más de una vez por la senda. Porque era algo que estaba funcionando bien, que llamaba a los senderistas, tanto del pueblo como de otros lugares, incluso de otras comunidades, y que llegaban, se encontraban pues con lo que se encontraban, que no se podía realizar. Ese recorrido, claro, les dejaba un mal sabor de boca respecto a nuestro pueblo. Consideramos que necesitaría un mayor presupuesto para su adecuación. Está claro que vuestras prioridades son distintas a las nuestras. El año pasado presupuestasteis 120.000 euros para la compra del convento. Este año 33.000 más lo que haya gastado el año pasado en la estatua a Luis Buñuel para que la gente se haga una foto con ella. Me parece muy bien. Con el dinero del convento ya dijimos que nosotros iniciaríamos la rehabilitación de la antigua Casa Cartel de la Guardia Civil. Y os gustó la idea, puesto que os ha valido para solicitar una subvención a la DPT. Pero ya sabéis que eso fue idea nuestra. Aunque, dadas las características de ese edificio, viviendas tuteladas pues no lo vemos como lo más adecuado. Viviendas de alquiler social, locales para asociaciones, algo destinado a los jóvenes, tal vez nos parecería más adecuado. Aquí se presupuestan 350.000 euros de subvención. ¿Es el proyecto completo o solo la primera fase? Porque no nos habéis avisado en ningún momento si es completo o primera fase. Lo digo porque la actuación en las escuelas, las escuelas antiguas, de la propia calle Escuelas, está prevista en más de 700.000 euros. Aunque ahora, para la primera fase, se ha pedido una subvención de 120.000 a Diputación General de Aragón y 122.000 a Diputación Provincial de Teruel. ¿Cómo son tan desproporcionados estos proyectos? Rehabilitar la Casa Cuartel, ya sabéis el tamaño que tiene, adecuar las antiguas escuelas sin tirar las viviendas de los profesores. Bueno, si solo es la primera fase, nos gustaría saber cuánto es el total del montante para poder comparar ambas obras. Volviendo a nuestro ilustre paisano que ya he nombrado. ¿No sería mejor, para rendirle el homenaje que se merece, que el CBC funcionase con más solvencia? ¿No sería mejor publicitarlo de la forma atractiva para que la gente venga a disfrutar de esa gran maravilla que es el CBC, que tenemos la suerte de tener, y conozcan no solo a Buñuel, sino a Calanda, y lo que significó Calanda para él, y así tengan ganas de conocer a nuestro pueblo? Una estatua en la plaza no creo que tenga el efecto de llamada que puede tener el CBC y el festival de cine con el impulso adecuado. Cambiando de tema, el cementerio. El cementerio era una obra de urgencia, pero lleva parada casi un año. Se empezó mal, lo sabemos todos, y aunque el alcalde aprobó las distintas partidas adjudicadas como contratos menores. Luego se intentó arreglar el desavisado aprobando en pleno un proyecto cuyas separadas ya estaban adjudicadas, incluso algunas ejecutadas. Y ahora se presupuestan 32.000 euros para la solera. Yo, de arquitectura, no sé, pero el suelo tendría que estar contemplado en esos proyectos que se hicieron, ¿no? En fin, la partida de obras varias de la brigada municipal ha disminuido a una tercera parte. De 15.000 se ha bajado a 4.000. ¿Me queréis decir que ese dinero no se podría usar para que la brigada realice los trabajos que realizaba antes? El pueblo está verdaderamente sucio. Los calandinos lo vemos todos los días y los que vienen de fuera lo notan aún más y nos lo comentan. Tal vez a vosotros nadie os lo ha dicho, pero verlo lo tenéis que ver, igual que el resto. Las rejillas de los sumideros más de una vez se limpian porque los vecinos avisan de que están tan llenas que sus habitantes de cuatro patas y rabo larguísimo, aviso a lo que me refiero, se mueven y campan por allí a sus anchas. Los adoquines se rompen, son móviles ahora y se arreglan cuando se reciben instancias de los vecinos porque eso lleva tal. Los árboles se podan en según qué sitios si hay una instancia de gente que se queja. ¿De verdad que ese dinero que habéis recortado no se puede emplear en el día a día del trabajo de la brigada en el pueblo? Claro, nos dijisteis que esa partida era de 15.000 euros el año pasado por si había una avería extraordinaria. Este año que ni se le ocurra presentarse esa avería porque con 4.000 euros mal se podrá reparar. Hemos visto también que en parques y jardines ha aumentado la financiación. Nos gustaría que ese aumento se notase en las zonas ajardinadas pues muchas veces están no solo asilvestradas sino abandonadas. Comparando la partida 212 que nos dice reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones vemos que los presupuestos que en los presupuestos del 2020 que ya nos los vendisteis como muy austeros había más de 75.000 euros. En los del 21 más de 64.000 y en los del 22 solo 21.400 bueno si sumamos los 32.000 de Veolia se quedan con un poquito más de 53.000 esos 22.000 euros que habéis disminuido ¿no sería mejor dedicarlos a lo que se refiere la partida? Reparación conservación y mantenimiento de edificios y otras construcciones. Todo esto viene a que nosotros el año pasado nos subimos en la votación de los presupuestos porque nos admitisteis la enmienda del tanatorio que quedó reflejada en el anexo a inversiones con unos 10.000 euros. No solo no habéis hecho nada con esos 10.000 euros en el tanatorio sino que además este año no se contempla por ningún lado una actuación en el tanatorio. El tanatorio por desgracia es un lugar al que se acuden circunstancias muy duras y por lo menos debería estar a la altura para no hacer aún más desagradable la situación de los que allí tienen que ir. Hacen falta muchas reparaciones y sería bueno empezar cuanto antes. Por eso pedimos que lo tengáis en cuenta para solicitar cualquier subvención que pueda salir. Gracias. Bueno, pues gracias señora Sánchez. Voy a intentar hacer un repaso de todas las ideas que ha vertido aquí. En primer lugar con respecto a la ribera y a la senda a la que se refería en primer lugar ha mencionado que no deberíamos hacer publicidad de lo que es esa senda de por qué quedan más o menos contentos determinados usuarios yo pensaba que había quedado claro en la anterior comisión cuando hablamos y anunciábamos que aunque en principio había parte del visto bueno desde la Confederación Hidrográfica del Ebro se nos trasladaba que había partes de esa senda que no podían ser modificadas y que por lo tanto impedían la limpieza no total sino el propio inicio de la limpieza de esta senda y que por lo tanto no es que se nos hubiera dado el beneplácito o el visto bueno sino que ese impedimento parcial impide la limpieza total de la senda yo sé que bueno que aquí se ha hablado mucho de esta limpieza créame que como concejal de deportes y me gustaría que esa senda estuviera en condiciones por ello se ha abierto la partida en los presupuestos de 2.000 euros también se dijo que tendríamos en cuenta si se podía destinar un mayor importe pero siempre y cuando teniendo en cuenta las exigencias y las trabas burocráticas que se nos ponen por parte de otras administraciones públicas o de la confederación hidrográfica del Ebrón donde no podemos actuar no podemos actuar y hasta ahí llegan nuestras competencias en cuanto a la a la estatua de Luis Buñuel que decía que consideraba que no era una prioridad del grupo socialista puedo entender perfectamente que esa no sea una prioridad suya consideramos que Luis Buñuel es una de las personas más ilustres de nuestro municipio en términos personales teniendo en cuenta también otros como por ejemplo Miguel Pellicer y su milagro consideramos que es una de las personas que más renombre da precisamente a este municipio y por ello que tenga un reconocimiento en la plaza de España al costado de la que era su vivienda es importante como se lleva a cabo en otras ciudades con personas ilustres que han residido o que han vivido en ese lugar luego nos ha hecho una especie aquí de batiburrillo con el destino que se debía dar al anterior cuartel de la Guardia Civil nos ha dicho que era su idea del año anterior luego que era su idea pero que no era su idea con sus viviendas tuteladas luego que podríamos hacer ahí algo con los jóvenes o destinos para asociaciones luego nos ha metido el coste del acondicionamiento no me ha quedado muy claro si comparten la medida o no en todo caso decir que es precisamente un presupuesto no quiere decir que se vaya a hacer a ciencia cierta y como bien sabe está condicionado a la existencia total de una subvención si llega haremos con la subvención o intentaremos llevar a cabo toda la obra posible con la subvención si se puede realizar todo lo que esté previsto en el proyecto del arquitecto de los técnicos como usted ha dicho yo tampoco soy arquitecto ni tengo conocimiento extenso sobre el tema hasta donde se pueda llegar con los recursos que tengamos se llegará y lo que no si se considera oportuno se llevará a cabo en próximas etapas o en próximas fases de igual modo que sucede con lo que es el edificio de las antiguas escuelas que como bien ha dicho se solicita o se contempla una subvención de 120.000 y de 122.000 euros por parte de diferentes por parte de diferentes administraciones públicas en cuanto al centro Buñuel Calanda que parecía que sí que le gustaba más la idea que la de la escultura precisamente a quien le da nombre a Luis Buñuel decir que durante el año 2020 ya se llevó a cabo un gasto de dinero importante en el acondicionamiento y reacondicionamiento del CBC una infraestructura que llevaba sin ser remodelada mucho tiempo y que se acometió un importante gasto por parte de este ayuntamiento haciendo modificaciones presupuestarias para ello y que por lo tanto no entiendo muy bien de que se nos pretende acusar además se ha tenido muy en cuenta la presencia del centro Buñuel Calanda en lo que ha sido la nueva página web del ayuntamiento de Calanda y además en estos presupuestos que como he dicho dentro de las actuaciones en el marco de la promoción turística se ha contemplado por una parte en lo que es la mesa de turismo y en otra parte en lo que sería comprar un nuevo equipamiento como por ejemplo las gafas de realidad virtual con respecto al cementerio bueno considero que es una obra desgraciadamente necesaria y por ello se tiene que presupuestar lo que sería la solera por importe de 32.000 euros y luego ya casi para ya casi para finalizar nos hablaba de la partida que se consigna para obras varias de la brigada municipal que yo recuerdo no en el anterior sino en el penúltimo pleno como también se nos criticaba se criticaba a la hora de abordar la cuenta general de que precisamente esta cuenta de obras varias de la brigada municipal no había sido ejecutada en su totalidad o había sido ejecutada mínimamente eso no les parecía bien ahora que se reduce a un tercio precisamente porque no ha sido ejecutada en los últimos años no se ha tenido en cuenta no se han producido esas urgencias que hacen actuar a la brigada municipal y por tanto tener en cuenta esta partida se reduce tampoco les parece bien por lo tanto no les parece bien una cosa ni la contraria considero que además de criticar hay que proponer algo que usted decía que bueno que el pueblo no estaba en condiciones que las alcantarillas debe tenerse en cuenta los dos años que hemos vivido en la cual la brigada municipal ha estado al servicio de las medidas sanitarias que se han ido imponiendo cambiando transformando proponiendo una nueva revertiendo la medida anterior respecto por parte de otras administraciones públicas y que tampoco se ha podido centrar en otras cuestiones los medios que tiene este ayuntamiento tanto económicos como de personal son los que son ya nos gustaría o ya me gustaría a mí tener el doble de personal porque podríamos hacer el doble de cosas pero los recursos económicos y presupuestarios son los que son y las restricciones son las que son y yo ahí ya no puedo actuar y por último y ya para finalizar nos hablaba de que el año anterior se produjo o sea se propuso por parte del Partido Socialista en la enmienda al presupuesto contemplar la remodelación o el reacondicionamiento o la reparación de lo que es el tanatorio tener en cuenta que sí que es cierto que no se ha llevado a cabo durante el ejercicio 2021 pero igual que no se han llevado a cabo otras obras que llevábamos nosotros y que habíamos propuesto nosotros en el presupuesto anterior como sería y por la parte que me corresponde el traslado del Parque de Calistenia o la renovación del gimnasio municipal si no hemos podido llevar a cabo si no hemos podido llevar a cabo obras que proponíamos nosotros y que nos hubiera gustado llevar a cabo porque las llevamos en nuestro programa electoral por las circunstancias económicas que como he dicho se reflejan nítidamente en que hemos pagado 132.000 euros de más por el gasto en suministro energético que nos limita como bien sabéis casi toda la disposición de fondos propios pues tampoco hemos podido llevar a cabo otras como por ejemplo la reforma la reforma del sanatorio establecido esto que creo que he considerado que he contestado a todas las a todas las las medidas o las propuestas y dudas que han surgido también me gustaría decirle que hemos tenido dos comisiones de presupuestos la primera de ellas se os explicó de la mejor forma que pude en lo que consistían los presupuestos y con un nivel de detalle que según tengo conocimiento por parte de compañeros míos nunca se ha dado tal nivel de detalle en una comisión acerca de unos presupuestos la segunda comisión que siempre es la que se deja para hacer enmiendas ustedes no propusieron ninguna enmienda o sea el total de enmiendas que propuso el grupo socialista municipal de Calanda en la segunda comisión de presupuestos fue de un total de cero y hoy nos vienen aquí con dos hojas escritas acerca de los presupuestos sin que en las respectivas comisiones que se han llevado a cabo no se ha propuesto nada yo entiendo que bueno que tengan que dar cuenta rendir cuentas a quienes les han votado y hacer lo mejor que puedan pero hombre lo que se denomina la lealtad institucional o la lealtad política considero que podrían haber llevado a cabo alguna de estas medidas en lo que han sido las comisiones al efecto y no dejar que nosotros nos cargáramos que asumimos esa responsabilidad y esa tarea de configurar todos los presupuestos explicarlos proponer otra comisión de enmiendas y que por parte del grupo socialista no se proponga ninguna enmienda y nos las traigan ahora al pleno delante de la cámara todo lo que consideran oportuno creo que han tenido ocasiones para llevarlo a cabo y que por nuestra parte se hubiera podido valorar igual que se hizo el año pasado que se introdujo retrayendo recursos de nuestras medidas se introdujo la enmienda del tanatorio no este año no se nos ha propuesto nada y por lo tanto hemos presentado los presupuestos que considerábamos oportunos gracias muchas gracias señor Bluengo por parte del grupo socialista tiene la palabra la señora Vicky Sánchez tienes razón no hemos hecho ninguna enmienda pero es que vamos a tener el mismo resultado que si hiciéramos enmiendas a la vista hasta lo que nos pasó el año pasado aceptasteis la enmienda pero no se ha llevado a cabo entonces para que nos aceptéis enmiendas y no las llevéis a cabo pues el mismo resultado es no presentarlas y como has dicho vosotros gobernáis vosotros oíos que tenéis que hacer los presupuestos yo no he presentado enmiendas solo he dicho cosas que pasan en el pueblo que se pueden reflejar más o menos en los presupuestos no he hablado más que de las cantidades que habéis solicitado como subvenciones a DPT a DGA a los que sean no he hablado de que cambiaría esto por esto no no lo hemos hecho por lo mismo porque no presentamos ninguna enmienda para que no se nos haga caso no hace falta pero está claro que si nosotros gobernásemos los presupuestos serían diferentes que tenéis menos dinero disponible porque ha subido la factura eléctrica también nos hubiese afectado a nosotros lo hubiésemos gestionado de la misma manera que vosotros pues no creo porque una de nuestras prioridades no es la que vosotros tenéis en mente entonces no creo que lo hiciéramos así porque si tanto tanto queréis que Calanda sea un pueblo turístico habrá que no hacer esas cosas tan maravillosas y tan cara al público como pensáis que es yo que sé pues la propia estatua de Buñuel que sí que será llamativa pero hay cosas prioritarias respecto al turismo anteriores a eso porque cuando yo quiero cuando vengan los turistas de este pueblo yo quiero que se vayan contentos de mi pueblo no que se hayan hecho una foto y digan uy mira lo que tenemos al lado de la estatua por ejemplo gracias pues muchas gracias señora Sánchez y para finalizar el debate tiene la palabra el concejal delegado señor Oscar Uengo gracias Alberto de nuevo y gracias señora Sánchez nada simplemente decir que considero desde mi humilde opinión que la excusa de que no se llevó a cabo la obra del año pasado de reparación o de actualización del tanatorio no es válida para no presentar una enmienda y traer aquí una retaíla de cuestiones que consideraban que se podían mejorar en el presupuesto por cuanto entiendo que el lugar para hacerlo es la comisión de enmiendas y en caso de que en esa comisión de enmiendas se rechazaran no se hicieran caso o incluso se plasmaran podrían venir hoy a este pleno a exigirnos uno que se cumplan otro pedirnos explicaciones de por qué no se han cumplido en años anteriores y poder rendir cuentas de por qué se han introducido o no se han introducido esas enmiendas y perdonen que lo saque a colación pero la frase de la comisión de enmiendas fue no traemos enmiendas porque vemos que con los fondos propios del ayuntamiento no tienen más margen de actuación esa fue la frase que se nos trasladó en la segunda comisión de enmiendas o sea en ningún momento fue no traemos enmiendas porque no nos van a hacer caso porque a lo mejor si nos hubieran dicho eso hubiéramos dicho pues hombre de qué partidas y les invito de qué partidas consideraban que se podían haber extraído recursos para destinarlos a otras simplemente que con las partidas que hay consideren que se pueden hacer otras cosas pues perfectamente están en su pleno derecho aquí estamos precisamente para garantizar que haya diferentes sensibilidades políticas e incluso reales como por ejemplo lo que se pretende no se pretende hacer en lo que es el propio municipio y para eso estamos aquí pero bueno yo simplemente eso agradecería que de cara al año que viene todas estas cuestiones se lleven donde se tienen que llevar que es en la comisión de enmiendas gracias pues muchas gracias señor Luengo bien como bien se ha dicho en este punto la aprobación de los presupuestos generales del año 2022 y dar cuenta del presupuesto del Instituto de Servicios Sociales yo en primer lugar quiero dar las gracias a los técnicos a la secretaria y a los técnicos de este ayuntamiento por su excelente labor agradecer también como no al concejal delegado a Óscar Luengo en su trabajo por realizar unos presupuestos son días bueno complicados de mucha tarea de mucha faena hay que presentarlos en tiempo y forma como se está haciendo antes de final de año y la realidad es que bueno el día 23 pues ya tenemos presupuestos para el año que viene que al fin y al cabo es lo que importa para poder para el funcionamiento de este municipio y en primer lugar lo que hay que decir es que el año 2021 no ha sido un año normal ha sido un año de pandemia por lo tanto pues los presupuestos pues sufren muchas variaciones porque al final cosas que pretendes ejecutar no se pueden por motivos y por tanto pues tienes que hacer modificaciones de crédito como se han ido se han ido haciendo como digo son unos presupuestos que congelan las tasas municipales por segundo año consecutivo los calandinos se merecen que en una situación complicada como la actual los ayuntamientos como bien se ha dicho aquí hagamos de dique de contención porque no podremos no podemos sobrecargar más sobre los bolsillos de los calandinos para este equipo de gobierno donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los calandinos como digo son unos presupuestos que ayudan a generar empleo tenemos ejemplos latentes en el municipio de Calanda hemos visto como ya se puso en funcionamiento la empresa de Magma Composites hemos visto también como acaba de firmar la empresa Conservas Calanda es una cosa muy rara lo que ocurre en este municipio aquí se han vendido proyectos empresariales por parte de las administraciones del gobierno de Aragón y resulta que después del cierre de la central térmica de Andorra desde el año 2020 todavía no hemos tenido la suerte de ninguna implantación de ninguna empresa por lo tanto lo que ocurre en Calanda sería digno de digno de elogio también prueba pues bueno de la buena salud económica que se vive en el municipio pues estamos viendo como se hay viendo la apertura de bares de restaurantes de cafeterías y eso es una señal inequívoca de que en Calanda la economía de Calanda funciona decía que congelábamos las tasas municipales porque como digo los calandinos y todos los españoles ya estamos sufriendo el hachazo fiscal que este gobierno ha presentado en los recientes presupuestos generales del Estado subida a los autónomos el IRPF los carburantes de forma desmesurada la subida de la cesta de la compra el IPC más de un 5% ese es el impuesto ese es el impuesto que daña a todos los españoles a todos los calandinos y no como pretendía o dice o engaña o pretende engañar el señor Sánchez cuando dice que únicamente va a subir los impuestos a los ricos como digo por poner un ejemplo caro aquí ya se ha dicho la subida de la luz este ayuntamiento desde agosto a diciembre ha pagado 132.000 euros más que el año pasado 132.000 euros más hay gente que dice bueno que a los a los particulares no les afecta bueno pues miren aquí tenemos una factura del mes de diciembre de un vecino del municipio del mes de diciembre del 2020 31 el 12 del 2020 pagó de su vivienda 206 euros esta misma factura el 23 de diciembre 22 de diciembre del 2021 paga 491 euros más del doble de la factura por lo tanto si yo si cuando estaba Rajoy por hablar un poco de forma genérica subió un 8% y se le pidió la admisión ahora que ha subido un 400% pues yo no sé lo que habría que pedirle al señor al señor Sánchez como digo 132.000 euros que hay que recordar que si el ayuntamiento de Calanda tiene de fondos propios para realizar inversiones en torno alrededor de 450.000 euros hombre pues que dada la situación y te veas ese incremento de 132.000 euros no es que se haya podido no ejecutar el tanatorio es que se han tenido que no ejecutar otras obras pero yo de forma coherente pretendía o preferiría que el Partido Socialista en este caso hombre pues no hiciera apología de algo que daña gravemente la economía de nuestro municipio y de nuestro ayuntamiento como digo como digo en este año 2022 también es una situación de indefinición todavía no sabemos hacia dónde dónde nos va a llevar la pandemia si vamos a poder tener un año normal si va a haber complicaciones por lo tanto es normal es normal que se queden proyectos en el tintero como digo ahora estábis hablando me alegra de que el Partido Socialista al final no haya presentado ninguna enmienda porque eso quiere decir que son unos buenos presupuestos y esa es la realidad como digo unos presupuestos que suben incluye la subida a los funcionarios y personal laboral del 2% que también reflejan los presupuestos generales del Estado yo me voy a aventurar a decir que son unos presupuestos son buenos o no depende del grado de ejecución yo estoy convencido que cuando se haga la liquidación del mismo del año 2021 pues vamos a tener la grata sorpresa que puede que sean los presupuestos con mayor índice de ejecución y eso también es gracias a la labor de los técnicos y a la secretaria que también aquí nos acompaña como digo son unos presupuestos que dan solución a los problemas de los calandinos aquí se ha dicho a los agricultores nosotros aumentamos la partida en valor del 45% y vamos a proceder como digo a la reparación y a la adecuación de los mismos en la primera parte del año para que nuestros agricultores se puedan beneficiar más pronto que tarde otro sector importante al que vamos a ayudar es a los transportistas de este municipio a los camioneros vemos de forma continua como los camiones aparcan por los aledaños del municipio incluso dentro del municipio con el consiguiente daño que producen a las vías locales por eso también hemos incluido en esa partida de inversiones en ese anexo pues la construcción de ese parque de ese parking en el cual podrán aparcar y podrán tenerlos de forma segura los transportistas también se ha hablado aquí la construcción de la escuela infantil una nueva guardería dentro de las antiguas escuelas de nuestro municipio se aprovechan las escuelas del municipio se amplía mucho más lo que será la futura escuela por lo tanto es para estar contento y al final pues dar solución a los padres y madres de este municipio que puedan tener en sus pequeños en un sitio acorde a las circunstancias como bien se ha dicho es una primera fase por lo tanto esperamos que en el año 2023 pues podamos estar en grado ya muy avanzado como digo también estos presupuestos incluyen el cambio de luminaria en el campo de fútbol con la idea con dos ideas primero con el ahorro energético y luego pues darle a los niños y niñas y jóvenes de nuestro municipio que practican en este caso fútbol pues hombre darles las condiciones óptimas que ellos necesitan como digo aquí se ha dicho también y por contestar a lo que ha dicho el grupo socialista hablan que somos diferentes gracias a Dios somos diferentes y eso es así por lo tanto yo estoy contento de no ser iguales hablan ponen en duda bueno no sé qué quieren decir cuando dicen que Buñuel o el centro Buñuel Calanda yo a mí me daría vergüenza que en 16 años que estuvo el grupo socialista jamás hiciera ninguna rehabilitación dentro de lo que es el CBC nosotros hemos venido lo hemos hecho y parece que también está mal bueno es que esa es la realidad nosotros invertimos 30.000 euros el año pasado en rehabilitar el centro Buñuel Calanda y resulta que el partido socialista viene y tampoco le gusta que hagamos o que adecuemos en este caso el centro Buñuel Calanda hablan de las viviendas tuteladas que se pretenden hacer en el en el en el cuartel de la guardia civil y también nos dice o nos pretende decir que es una idea del partido socialista el partido socialista lo único que propuso fue un centro joven no ha propuesto nunca unas viviendas tuteladas en el centro en la casa cuartel por lo tanto es que no sé si quieren proponer o proponer o decir que hacen que dicen y luego no hacen nada porque como hemos visto la labor de la oposición en este caso sería haber presentado enmiendas si no les gustan los presupuestos se presentan enmiendas y y si se puede llevar a cabo se hacen si es pero como tienen como tienen que entender después del hachazo que hemos sufrido todos los españoles de la luz en este caso el ayuntamiento de Calanda ha pagado más de ciento ciento treinta y dos mil euros de más que el año anterior por lo tanto no es que no es que no tengas que hacer ese tipo de obra sino que tienes que dejar de hacer otras muchas hablan de la senda del Guadalopillo estuvimos en la comisión el pasado lunes el pasado martes y se expuso allí que la CHE la Confederación Hidrográfica del Ebro deniega la construcción de esas pasarelas de la parte de los arcos al río Guadalope nosotros pretendemos arreglar esa pasarela pero lo que no entiendo como el partido socialista en su día hizo homologación de una parte de las pasarelas de los arcos al puente del río pequeño y resulta que la parte de abajo donde iban esas pasarelas no hizo en esa segunda parte la homologación de las mismas por lo tanto si no se nos concede la autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro es difícil que podamos ejecutar nosotros vamos a trabajar para ello nosotros habrá que hacer un modificado de ese camino y tenemos idea de hacerlo pero la realidad es que nosotros no podemos intervenir en esa parte porque como digo hay una desautorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro en definitiva creo que son unos presupuestos basados como se ha dicho aquí en la austeridad en el control interno del gasto público y que a la vez como estamos viendo la realidad del municipio es que va a dar solución a los problemas en este caso que tienen los calandinos por una situación también por la que todos estamos viviendo con el tema del COVID en definitiva unos buenos presupuestos para los calandinos unos presupuestos que cumplen con la idea de este equipo de gobierno y a quienes yo les agradezco su trabajo y su empeño por mejorar la vida del municipio y sin más una vez finalizado paso la palabra a la señora secretaria para que dé lectura del punto dictamen de la comisión informativa de hacienda personal y ahorro energético sobre aprobación inicial del presupuesto general municipal para el ejercicio económico 2022 visto que he expuesto los criterios tenidos en cuenta para la elaboración del borrador del presupuesto principal para el próximo ejercicio 2022 y sus principales novedades las inversiones proyectadas y sus fuentes de financiación y que para determinar la adaptación de los ingresos se ha tenido en cuenta la liquidación del presupuesto de 2020 y los incrementos previstos a la fecha actual proyectos de presupuestos generales del Estado para el 2022 y de los gastos corrientes la liquidación del 2020 y el avance de ejecución de 2021 el pasado a la comisión celebrada el día 17 de diciembre visto que el grupo socialista solicita aclaración entre otras cuestiones sobre la ubicación del parque de Calistenia sobre la previsión presupuestaria para el pasaje del río Guadalupillo sobre los incrementos de las partidas en promoción de turismo y sobre la celebración del hubor para el tour contestadas estas cuestiones por parte del concejal de Hacienda manifestan la dificultad de plantear enmiendas al presupuesto municipal pues todas las actuaciones previstas en inversión son adecuadas o están comprometidas por lo que manifiestan que no van a presentar enmiendas y que reservan su voto para el pleno visto que por otro lado se ha informado favorablemente el presupuesto del Instituto Municipal de Servicios Sociales por parte de la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo el pasado 17 de diciembre del 2021 visto que formado el presupuesto municipal de este ayuntamiento corresponde al ejercicio económico 2022 así como sus bases de ejecución y la plantilla de personal comprensiva de todos los puestos de trabajo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 y 169 el texto refundido de la Reguladora de Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2.024 de 5 de marzo y el artículo 18 del Real Decreto 500.1990 de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo 1 del título 6º de la ley 39.1968 visto y conocido el contenido del informe de intervención municipal de fecha 21 de diciembre del 2021 visto el informe de intervención del cálculo de estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera del que se desprende que la situación es de equilibrio presupuestario y que el porcentaje de deuda viva en la distancia es inferior al límite de deuda tras la liberación de los señores miembros de esta comisión informativa de Hacienda Personal y Agro Energético y que los votos a favor de los señores concejales del Grupo Popular 3 y la reserva del voto de los concejales del Grupo Socialista 2 y en consecuencia por mayoría proponen al pleno la adopción del siguiente acuerdo primero aprobar inicialmente el presupuesto general municipal de este ayuntamiento para el ejercicio económico 2022 junto con sus bases de ejecución y cuyo resumen por capítulos es el siguiente estado de gastos operaciones no financieras 5.239.402,16 euros operaciones corrientes 3.825.870,3 centivos capítulo 1 gastos de personal 2.050.450,90 centivos capítulo 2 gastos corrientes de bienes y servicios 1.427.622,3 centivos capítulo 3 gastos financieros 12.012,64 euros capítulo 4 transferencias corrientes 309.777,84 euros capítulo 5 fondo de contingencia 26.004,35 euros operación de capital 1.413.532,13 euros capítulo 6 inversiones reales 1.398.432,13 centivos capítulo 7 transferencias de capital 15.100 euros operaciones financieras 82.096 euros activos financieros 0 pasivos financieros capítulo 9 pasivos financieros 82.696,0 euros total del presupuesto de gastos 5.322.096,16 euros estado de ingresos operaciones no financieras 5.322.096,16 euros operaciones corrientes 4.142.413,9 euros capítulo 1 impuestos directos 1.231.042,21 euros capítulo 2 impuestos indirectos 54.600 euros capítulo 3 trastas precios públicos y otros ingresos 1.648.275,46 euros capítulo 4 transferencias corrientes 1.110.605,89 euros capítulo 5 ingresos patrimoniales 97.888,34 euros operaciones de capital 1.179.684,26 euros capítulo 6 enajenaciones de inversiones reales 34.300 euros capítulo 7 transferencias de capital 1.145.384,26 euros operaciones financieras 0 capítulo 8 activos financieros 0 capítulo 9 pasivos financieros 0 total del capítulo de ingresos 5.322.096,16 euros segundo aprobar inicialmente la plantilla de personal compresiva de todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral tercero exponer al público el presupuesto municipal las bases de ejecución y plantilla de personal aprobados por plazo de 15 días mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia y talón de anuncios del ayuntamiento efectos de presentación de reclamación por los interesados cuarto considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna reclamación quinto remitir copia a la administración del estado así como a la administración de la comunidad autónoma muchas gracias señora secretaria pues una vez leído el acuerdo pasaríamos a la votación de los presupuestos votos en contra abstenciones votos a favor pues por seis votos a favor y cinco en contra se aprueban el quinto punto del orden del día en el que dice aprobar el presupuesto general municipal para el ejercicio 2022 en actividad de control el punto sexto resoluciones de la alcaldía han llegado a los correos alguna aclaración pues pasamos al punto número siete del el que dice informes de la alcaldía y de los concejales con ceder con delegación tiene la palabra el concejal delegado de deportes el señor de la alcaldía de la alcaldía de la alcaldía gracias de nuevo alberto buenas tardes noches otra vez nada con respecto a la parte que me toca como concejal de hacienda creo que ya ha quedado claro el trabajo que se ha llevado a cabo en esta concejalía desde desde el último pleno que ha estado centrado principalmente en la elaboración de los presupuestos generales municipales y por la parte que me corresponde como concejal de deportes me gustaría destacar y también en relación con esos presupuestos en primer lugar que se procede a la suscripción de un convenio con el club deportivo Calanda por importe de 10.000 euros para darles apoyo económico ante el ascenso de categoría regional preferente y el incremento de los gastos que ello conlleva en términos de remuneración a jugadores árbitros y demás exigencias en segundo lugar que también en relación con el campo de fútbol se ha llevado a cabo una obra que ha sido la de acondicionamiento y remodelación de lo que es la parte del bar que se ha creado allí una pequeña oficina y que en segundo lugar la segunda obra o inversión en infraestructura va a ser como ya se ha hablado aquí la sustitución de la luminaria por luces LED de cara a futuro a pesar de que se ha llevado a cabo en estas últimas semanas conversaciones al efecto en primer lugar que estamos en conversaciones muy avanzadas y en principio todo parece apuntar como se han reflejado también los presupuestos que el próximo año en el mes de agosto se celebrará de nuevo la prueba del World Padel Tour Calanda Challenger y que también se celebrará en verano en el mes de julio el campus de Vicente del Bosque la Vicente del Bosque Fútbol Academy para lo cual también destacar que se van a hacer masterclass el año pasado el año pasado se hizo una masterclass aquí en Calanda de forma semanas previas a la celebración del campus y este año las masterclass se celebrarán en municipios distintos de Calanda a pesar de que el grueso el centro del campus que es precisamente esa semana se lleve a cabo en nuestro municipio y ya para finalizar animar a todos los vecinos de este municipio a que participen próximamente saldrán publicadas las bases o lo que es el método de descripción en la próxima marcha que maturrones que tendrá lugar el día 8 de enero del año 2022 que como todos sabemos pues es una jornada más que deportiva de convivencia familiar de convivencia con amigos tras todo el tiempo en Navidad uno de los periodos más importantes y más bonito del año por cuanto ello significa y que finaliza o se pone el broche final con esta marcha que maturrones que ha sido un éxito año tras año y que por lástima en los últimos años nos ha podido celebrar por motivos obvios de la pandemia del COVID-19 así que animo a todo el mundo a que se inscriban en la marcha que maturrones que tendrá lugar el día 8 de enero de 2022 muchas gracias muchas gracias señor Ruengo y ahora por parte de la concejal delegada de festejos tiene la palabra la señora Isabel Amel buenas noches a todos desde la concejalía de festejos quería informar de las actividades que se van a celebrar estas navidades en primer lugar mañana día 24 como todos los años llega Papa Noel a Calanda y se realizará un recorrido si las circunstancias meteorológicas lo permiten por varias calles y luego el reparto de regalos en la plaza de España como se ha venido haciendo otros años el próximo lunes día 27 habrá una actuación teatral organizada por Lampa el martes día 28 se realizará un recorrido de Villancicos y Belénes que ya se realizó en el año 2019 el año pasado por circunstancias obvias se tuvo que no se pudo realizar se tuvo que cancelar y además en este al finalizar este recorrido de Villancicos y Belénes se darán los premios del concurso de Belénes estos premios van dirigidos a Nuria Barberán y Maricruz Figueras a las que les doy la enhorabuena y también dar las gracias a todas las personas que han participado y que hacen posible este concurso año tras año desde el año 2019 el viernes 31 de diciembre estaba prevista realizar la cena cotillón en el pabellón de festejos pero finalmente por circunstancias pues que todos sabemos por circunstancias sanitarias actualmente tanto en España como en concreto en esta zona el COVID ha subido bastante la incidencia de COVID y de personas que están dando positivo por lo tanto por responsabilidad y recomendaciones de otras entidades hemos decidido suspender anular este evento el lunes 3 de enero se realizará una batucada organizada por el AMPA también el martes 4 de enero organizada por la concejalía de festejos se realizará un espectáculo de itinerante de movimiento en la calle el miércoles 5 de enero como todos los años aunque el año pasado tampoco se pudo realizar por las circunstancias sanitarias se realizará la cabalgata de Reyes y el reparto de regalos y simplemente para finalizar como todos sabéis otros años se realizaba Divertilandia este año por las circunstancias también actuales se han querido sustituir actividades en interior por actividades en exterior y agradecer a las asociaciones que han colaborado en realizar estas actividades como son las Amas de Casa Cachirulo AMPA los 500 2021 Consejo Parroquial y simplemente desearos una feliz Navidad Pues muchas gracias señora Lamiel y ahora por parte de la concejal responsable de servicios sociales tiene la palabra la señora Gloria Simón Bueno como concejal delegada del Centro de Salud quiero informaros de los datos que me facilitan de vacunación que llevamos desde el 1 de enero del 2021 llevan 7.498 dosis puestas contra el COVID solamente del Centro de Salud de Calanda 1.090 de las cuales son de recuerdo sin contar todas las personas que vienen de los centros de salud de alrededor porque ya sabes que se pueden autocitar y te puedes vacunar en cualquier otro centro de salud en total unas 9.000 dosis puestas a falta de esta semana que también van a poner dosis en el último mes de diciembre 632 179 solamente de niños todo esto lo hacen con una plantilla de cinco enfermeros que se reparten en el centro de salud y en los centros de vacunación que facilitamos desde el ayuntamiento solamente tienen una persona de refuerzo para esta vacunación y un auxiliar que les han puesto del 7 al 30 de diciembre nos agradecen que les cedamos los locales ahora están vacunando en el salón de plenos han vacunado masivamente también en el pabellón de fiestas y nada más y queremos agradecer todo el esfuerzo que están realizando para proteger a toda nuestra población por otro lado quería informaros que nos han aumentado el doble de la subvención que viene del plan de igualdad en lugar de 6.000 y algo pues son aproximadamente unos 12.000 euros tenemos una partida independiente en el presupuesto y con esto podremos realizar actividades en el IES Valle del Guadalupe que se realizará con la otra partida presupuestaria también vamos a ampliar las actividades al colegio Virgen del Pilaf y haremos alguna actividad en el municipio y nada más desearos a todos una feliz navidad y muchas gracias gracias señora Simón y ahora por parte del concejal delegado a medio ambiente y agricultura tiene la palabra el señor Miguel Fraga buenas noches os voy a informar de la situación del vertedero municipal que desde hace un mes está cerrado va a ser una clausura definitiva porque este vertedero está en una situación irregular desde hace bastantes años y ahora sí que la administración ya ha dicho que no puede seguir en las condiciones en las que está ni seguir ni se tiene que clausurar y con el tiempo se intentará sellar el cierre fue de una forma bastante inmediata porque nos llegó la notificación de que se tenía que cerrar y en un espacio muy corto de tiempo se cerró mantuvimos una reunión con los principales usuarios que son los constructores les explicamos la situación y bueno cada uno más o menos se tiene que ir adecuando a sus necesidades por otra parte a las personas particulares vamos a gestionar el punto limpio que esperamos que se abra en los primeros días de enero no se ha abierto antes no se ha puesto en funcionamiento antes porque falta algún elemento que se ha comprado y todavía no ha llegado en el punto limpio solo será exclusivamente para personas individuales o sea sociedades o empresas no pueden dejar residuos será la recogida de los elementos que se puedan hacer en casa por ejemplo como muebles colchones cristal también se recogerá plásticos escombro de obras menores y eso sí que se va a gestionar el lugar que vamos a hacer ahora de momento va a ser en la parte trasera del silo y en el momento que ya sepamos el día exacto que se va a abrir para el público lo anunciaremos o bien mediante bando no mediante bando se hará seguro y también llevamos intención de buzonear un tríptico en el cual se explique un poco lo que se debe echar en cada contenedor porque en muchas ocasiones nos llegan por parte de la comarca contenedores que no se echa lo que se debe echar sobre todo en el de plástico lo que queremos es dar información a la población sobre el uso de los contenedores que tenemos así que por mi parte nada más muchas gracias señor Fraga y ahora por parte de la concejal delegada de cultura y comercio tiene la palabra señora Isabel Zaval gracias Alberto buenas noches a todos yo en primer lugar quiero dar la bienvenida y felicitar a Manuel Rudilla por su reciente toma de posesión como concejal de este ayuntamiento ya que en ese pleno extraordinario no podía estar yo presente con lo cual bienvenido y paso a dar cuenta de las concejalías de comercio y cultura quiero decir que sí que nos interesa el turismo claro que nos interesa el turismo mira si nos interesa el turismo que hemos creado una mesa para tal fin en ella estamos trabajando con todas las dificultades que nos estamos encontrando por la situación que hay que ya se ha nombrado aquí muchas veces y no viene al cuento forma en que hemos avanzado pues el paso más importante que hemos dado ha sido la creación de la página web se presentó recientemente estamos trabajando en cuatro bloques y en esos cuatro bloques va enfocada la propia página se presentó el mismo día que la página el logotipo Calanda Espasión que pensamos que es un logotipo que nos representa de una forma muy bien y entonces en estos cuatro bloques uno de ellos el primero de ellos es tradición tradición que es donde metemos toda la información de nuestra Semana Santa el milagro de Calanda todas nuestras tradiciones como bien su nombre indica el segundo bloque será Buñuel Buñuel ya se ha hablado de aquí esta noche mucho ya de Buñuel por la importancia que tiene para nosotros pues claro que sí ahí meteremos toda la información de su museo del centro Buñuel que bueno no podemos estar de acuerdo en muchas cosas pero yo considero que es un sitio de referencia en Calanda que como se ha dicho se ha invertido y se está cuidando en la medida de lo que se puede y el tema de dar a conocer ese centro es hoy por hoy de las personas que trabajan en él y yo no me atrevería a poner en duda la labor de las empleadas que tenemos en el CBC porque están continuamente llamando a los colegios informando pero la respuesta que reciben es que las cosas de la forma que están es complicado bueno el otro punto es la gastronomía ahí vamos a meter todos los productos de Calanda en su mayor parte el melocotón la oliva y también la gastronomía relacionada con estos productos y luego la naturaleza ahí queremos meter la información de nuestros montes del pantano senderismo BTT actividades deportivas rutas también con el convento del desierto de Calanda que pensamos que cobrará protagonismo vale pues dentro también de las actividades de comercio se hicieron las actuaciones del encendido de Navidad con una actuación en la plaza de un grupo de animación para niños de la localidad me agradecimiento como siempre a la Asociación de Comercio Industria y Servicios por su colaboración en todo lo que hacemos también se ha hecho la campaña de vales de aguinaldos del ayuntamiento y de empresas para potenciar el consumo en el comercio local en este punto quiero agradecer a todos a todos nuestros vecinos por la implicación que tienen en ayudar a este consumo por el apoyo que recibimos de todos ellos sirva de aquí mi agradecimiento después desde cultura quiero informar que podemos visitar en estos días tres exposiciones una de ellas está en los bajos del ayuntamiento que es de dibujos de Calanda obra de Amadeu Andrés el autor está casado con una calandina y está muy vinculado a nuestro pueblo otra en el CBC Claudio Isaac artista mexicano que tuvo relación directa con Luis Buñuel y esta está realizada en colaboración con la comarca del Bajo Aragón y en el claustro de la Casa de Cultura se ha inaugurado hoy una exposición de ensamblaje artístico de Fernando Brun Borrat con un impresionante trabajo y que me gustaría bueno desde aquí aconsejar que la visiten porque yo pienso que va a gustarles mucho luego hemos asistido también a la presentación de tres libros por sus autores de Sastre de Anual de Luis Miguel Guerra luego Alfonso de Lucas Buñuel sobrino de Luis Buñuel nos presentó Mirada y Temple y luego la calandina Sara Sinués su libro Bienestar todos ellos firmaron los ejemplares que vendieron y hicieron su propia presentación y por último hace referencia al homenaje que se hizo a Manuel a Ramón Navarro el día 22 y 23 de octubre jotero de aquí de nuestro pueblo un homenaje muy demandado por la Jota por ella por la familia por él y que al final se le ofreció y se le dedicó una plaza en Calanda y por la tarde se hizo un festival benéfico de Jota donde pudimos donde pudimos disfrutar de joteros muy reconocidos y bailadores de Jota muy muy reconocidos y grandes amigos de Ramón y de su esposa Mercedes este acto fue benéfico y la recaudación se ofreció para los damnificados de la isla de La Palma la recaudación fue de 1500 euros que ya les ha llegado y por mi parte solo me queda felicitar estos días de Navidad que vienen y aprovechar para pedir cautela y que podamos disfrutar dentro de las medidas que nos dejen y gozar de buena salud para el año que viene buenas noches pues muchas gracias señora Zabal y en lo que a mí me concierne como alcalde paso a informar pues bien el año pasado justamente para el mes de enero se hizo efectiva la compra del monasterio del desierto tan demandada por todos los calandinos pues bien ahora justamente en estos días estamos procediendo a la limpieza por la parte interior y por la parte externa así como al vallado también perimetral para que no acceda a la gente por la peligrosidad del mismo a informar también que estamos se dice que aquí no se trabaja por el turismo pues resulta que estamos finalizando la segunda fase del castillo de Calanda que no se había tocado nunca y bueno este el año pasado ya hicimos la primera fase y ahora estamos en la segunda fase con ese de plan de obras y servicios de la diputación provincial también quiero aquí recalcar que quizás ha sido este ayuntamiento el único el único de los municipios más o menos con cierto número de habitantes de toda la provincia de Teruel que va a llevar a cabo el 100% del del post de la provincia de Teruel y eso también es una labor a quien le tenemos que agradecer es a los técnicos municipales porque sin ellos sería difícil llevarlo a cabo también quiero informar sobre el retraso que se está produciendo en el arreglo del pabellón multiusos el compromiso de este ayuntamiento era hacerle un lavado de cara profundo al mismo pero una vez adjudicado lleva todos los trámites pues bueno la empresa adjudicataria y los problemas que está habiendo de suministro de ciertos materiales necesarios para para el para el arreglo de ese pabellón pues nos ha llevado a retrasar a demorar un poquito como viene semana santa y esperamos y deseamos que todos se pueda celebrar pues hemos decidido retrasar esa obra para justo cuando pase la semana santa porque entendemos que vendrá el mejor tiempo tendremos también lugares al aire libre como por ejemplo la plaza de toros y la adecuación que se hizo de la misma para llevar allí actos por lo tanto es una fase del año en la que entendemos que puede ser resultar mejor para que esté cerrado un tiempo y se pueda ser reparado y adecuado convenientemente también decir que ya se ha dicho aquí creo pero que se va a trasladar los aparatos de calistenia al exterior del campo de fútbol viejo el de la ventolera también respondiendo pues a una demanda de quienes practican ese deporte se va a proceder pues a a una solera con unos determinados materiales de caucho que va a hacer pues que puedan practicar en mejores condiciones los chicos y chicas de nuestro municipio también quiero informar y aquí no se no se ha dicho del pasado los pasados días de puente del 3 al 7 de diciembre que se se realizó aquí en el pabellón polideportivo de Calanda pues un estudio innovador un estudio pionero un estudio patentado en el cual pues hemos dado servicio o hemos hecho el estudio a más de 100 niños de nuestra localidad del del IES del Valle de Guadalope y del Club Deportivo Calanda quien también quiero agradecerles pues la colaboración que han tenido al efecto así como también quiero agradecer a la empresa Alternatic que fue quien sufragó los gastos de esos días como digo un estudio innovador un estudio pues que que va a poder o va a permitir a las familias de estos chicos pues tener un conocimiento mayor de la situación real física y biopostural y postural que tienen esos niños con la idea de que el próximo mes de enero en el fin de semana del 28 de 28 y 29 de enero pues estos mismos científicos y médicos de Madrid volverán a venir a Calanda para presentar los informes de cada uno de los niños a las familias pertinentes así mismo pues hacer una valoración en cuanto pues está la sociedad los jóvenes los niños y niñas de nuestro municipio así como por ejemplo pues también diseñar un plan de entrenamiento para los chicos del Club Deportivo Calanda que como digo pues han hecho ese estudio y se van pues bueno se va a poder visualizar pues los posibles problemas que generan si no se ejercita algunas partes musculoesqueléticas del cuerpo y ya no eso bueno pues y y por lo de las pasarelas del río Guadalopillo que también lo tenía apuntado y porque quede claro pues bueno se ha denegado por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro no podemos no tenemos posibilidad de arreglarlo como era o pretendía este equipo de gobierno y lo que vamos a hacer pues vamos a buscar con los vecinos de allí de los de ese lugar pues un acceso una salida para poder modificar esa parte del trazado y que los calandinos y calandinas y todas aquellas personas que nos visiten pues puedan utilizarlo de la mejor forma posible por mi parte nada más y pasaríamos al último punto del orden del día de ruegos y preguntas algún ruego alguna pregunta si tiene la palabra la señora portavoz del grupo socialista la señora Vicky Sánchez Gracias Alberto Bueno un ruego es que lo que estamos diciendo justo ahora que no le deis la vuelta no es que no os dediquéis al turismo es que os dedicáis exclusivamente al turismo no al día a día eso es lo que hemos dicho ¿vale? Luego también rogaríamos que hicieran pues más comisiones informativas porque hay muchas cosas que nos enteramos o por prensa o por la gente no porque nos lo digáis vosotros la gente nos pregunta y a nosotros desde el ayuntamiento nadie nos ha comunicado nada ¿vale? O ya que lo habéis dicho a la gente pues decírnoslo a nosotros porque hay una cosa creo que se llama lo del sigilo ¿no? de lo que ahí pasa en el ayuntamiento si se tiene que escampar primero los implicados que somos nosotros y luego la pregunta es ¿qué ha pasado con la gestión del bar de las piscinas? Gracias Muchas gracias señora Sánchez habla de que no se informa de este ayuntamiento yo creo entender que las puertas de mi despacho están abiertas para cualquier cosa que necesiten las comisiones informativas se hacen de acuerdo a los puntos administrativos y jurídicos que entiende la secretaria que tienen que pasar por comisión para después algunos de ellos venir al pleno y por lo tanto creo que la obligación de la oposición es informarse y creo que nadie de este ayuntamiento ni los técnicos ni el personal del equipo de gobierno le han negado nunca ninguna información a la que se ha sido preguntada por lo tanto creo que la obligación vuestra es de preguntar todo aquello que entendáis que no se ha puesto en conocimiento y porque como digo en ningún caso jamás siempre este alcalde y estos concejales como digo están abiertos siempre a cualquier información que se les pueda pedir desde la posición o de cualquier otro habla del bar de las piscinas del bar de las piscinas pues hubo una concesión administrativa que se hizo como se hace legalmente todo en este ayuntamiento más o menos en el año en el pasado mes junio la situación del COVID pues tampoco les ha ayudado a las personas que lo adquirieron ellos entienden que económicamente pues no pueden subsistir y por lo tanto lo que han pedido era primero pidieron una suspensión del contrato cosa que no es posible y por tanto si no quieren continuar pues lo que se ha hecho ha sido rescindir el contrato lo único ahora estamos pues intentando llegar a un acuerdo con ellos pues bueno pues de las compras que han hecho y luego de las propiedades que tiene este ayuntamiento allí en el cual pues bueno habrá que llegar a un acuerdo de en cuanto como digo pues ellos han puesto algo que se queda en valor para estas piscinas pues será consideración por parte del equipo de gobierno si las aceptamos o no y por tanto se cerrará ese contrato como cualquier otro que ocurre en este ayuntamiento ¿Algún ruego alguna pregunta más? Ya Bueno pues una vez finalizado ya todos los puntos del orden del día pues agradecer quiero dar las gracias públicamente y ya que estamos finalizando el año y este es el último pleno pues primero quiero agradecer la labor la inestimable labor el trabajo diario que realizan los concejales del del equipo de gobierno del grupo popular en este caso del ayuntamiento de Calanda agradecer también a los personas de la oposición por acompañarnos durante todo este año complicado y difícil que hemos tenido quiero también pues agradecer a las personas que hoy están presentes aquí en el pleno agradecer a quienes nos ven a través de la comarca y yo simplemente por acabar felicitar las navidades a todos vuestras familias vuestros amigos desearos un año 2022 próspero en el que estoy convencido que es un año que nos va a traer buenas cosas y buenas propuestas y yo por lo tanto lo que quiero o prefiero es ver el futuro con mucho optimismo creo que Calanda está en una situación idónea para seguir prosperando como lo está haciendo y así como pues eso agradecer a todos y que al año que viene podamos estar aquí pues con la salud y con las ganas y con la fuerza que todos tenemos así que nada más y muchísimas gracias 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 por ver el video.